Muy buenos días, estimados alumnos, les saluda el profesor Carlos Enrique de la Torre Chávez del curso de razonamiento verbal, un amigo para cada uno de ustedes en todo lo que se les puede servir. Muy buenos días, buenos días Alexander Ruiz Verde Espinosa, ¿cómo estás? Muy buenos días Ángela Melisa, Anderson Urbina, buenos días Alejandra López Tapia, muy buenos días a todos los presentes. Hola Sofi, ¿cómo estás Sofía? ¿Cómo estás? Yajiro, Yair Montenegro, ¿cómo estás? Olis, Olis, dice Olis, ¿cómo están cada uno de ustedes? Chévere, chévere, vamos a comenzar esperando siempre, estamos, que Diosito los esté protegiendo, estamos, los casos están aumentando, estamos, algunos no quieren darse cuenta, pero es real, estamos, entonces vamos a comenzar. Buenos días, Carlos, Carlos Celeste González Mamán, ¿sí? Entonces vamos a comenzar pues las clases y espero que tengan pues mucha, 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 mucha concentración, atención y perseverancia. Bien, voy a dejar de poner la cámara web para poner, estamos inmediatamente pues la diapositiva correspondiente. A ver, vamos a ver, sí, a ver, vamos a ver por acá, avance 7, el intermedio, muy bien desde el principio. Vamos a poner, vamos a sintonizar con el celular, ¿para qué? Para comenzar ya la clases. Correcto, excelente. Bien, vamos a comenzar la clase presentando el tema del día de hoy. ¿Qué tema vamos a trabajar el día de hoy? O vamos a trabajar un tema pues muy importante, ¿sí? Por ejemplo, quiero que leas el texto. Léelo, por favor. Quiero que leas el texto. Léelo, por favor. Buenos días, Azmir, buenos días, Jonathan. Vamos, vamos leyendo el texto, leyendo el texto. A Jonathan, después que lean el texto te respondo Jonathan, ya, por favor, para no desconcentrar a los chicos. Lleendo el texto, por favor. Gracias. 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 Listo. Correcto. Ya. Listo. Ahora sí. Ahora sí. Listo. Bien. Voy a responder, estamos, voy a responder lo que me preguntaron por acá. Estamos, el, me pregunta Jonathan Rieder Cassiano. Profesor, ¿qué es una analógica? Ahora, vamos a plantear acá, ¿qué es una analogía? Acá, acá lo voy a plantear. Sí, entonces, en primer lugar, estamos, estimado alumno, escúchame, por favor, déjame ver, por favor, a ver, Jonathan, correcto, la son 7.37. Me pregunta, ¿qué es una analogía? Eso tiene que ver con algo llamado comparar. La comparación. Cuando el ser humano, estamos, realiza actividades, puede hacer actividades como saltar, correr, hacer polichinelas, abdominales, etcétera. Te pregunto, ¿esas son actividades intelectuales o actividades físicas? ¿Qué me dirían ustedes? Correr, saltar, hacer abdominales, polichinelas, ¿sí? Actividades físicas, correcto, Aldair. Pero con el cerebro también hacemos actividades. O con el cerebro puedo recordar, puedo divagar, puedo razonar. Una de las actividades que se hace es la comparación. Es una actividad intelectual. Y los seres humanos comparan. Por ejemplo, si usted va a un mercado y ubica los productos, los precios, las calidades, cuando usted vaya a otro mercado, obviamente, obviamente que usted también va a comparar. Si tienen los mismos precios o tienen diferentes precios. Si es de la misma calidad. Si tiene variedad en productos o no. Usted compara. Por ejemplo, si usted tiene su enamorado o su enamorada. Y antes ha tenido una pareja. Tu ex. Tú lo vas a comparar. ¿Quién es más atento? ¿Quién es más veloz? ¿Sí? Etcétera. Entonces, tú vas a comparar. El ser humano compara. Y a nivel de la ciencia, también el ser humano compara. Compara dos organismos, compara dos funciones. El ser humano compara. Por esto creo que hasta aquí estamos claros. Ahora, uno puede comparar y centrarse en lo que se llama la semejanza. En la semejanza. O uno se puede concentrar en lo que es la diferencia. Cuando tú te centras en las semejanzas, a esa comparación se le va a llamar analogía. La analogía es la comparación de semejanza. O la relación de semejanza entre dos elementos. Mientras que cuando tú comparas diferencias, eso va a tener un nombre. Se va a denominar contraste. ¿Correcto? ¿Está ahí clara la idea? Sí. Ahora. Por ejemplo, por ejemplo, por ejemplo. Yo puedo decir. Estamos las alumnas. Las alumnas de la Academia Pitágoras son bellas como la rosa. Aquí lo que estoy haciendo yo es una analogía. Ahora, ¿a quién comparo a las alumnas de la Academia Pitágoras con la rosa? Pero estoy comparándolo a la semejanza. Su belleza en ambas, similares. Entonces, eso es una analogía. En cambio, si yo digo que somos Luis, es honesto. Pero su hermano es corrupto, también estoy comparando, pero me estoy centrando en la diferencia. Entonces, eso se va a llamar contraste. ¿Qué es una analogía? Es comparar semejanza. Ahora, en un texto tipo examen de admisión cuando el autor comienza a escribir su texto un texto pregunto ¿el autor del texto ¿puede escribir en el texto alguna analogía o no? ¿Qué dicen ustedes? Cuando un autor en un texto quiere explicar algo ¿podría hacer una analogía o no? ¿no? ¿cuál es la función de una analogía? Claro, claro, yo enseño, claro, yo noto. ¿Para qué uno hace una analogía? Uno lo podría hacer la analogía por ejemplo para aclarar para explicar para convencer para estamos divertir para estamos estamos para burlarse puede tener varias funciones una analogía por ejemplo estamos cierto científico quería explicar y aclarar a las personas que no entendían cómo era un núcleo perdón cómo era un átomo un átomo entonces él dijo así ¿no? el átomo es como el sistema solar ¿no? el átomo hay que hacer una analogía es como el sistema solar en el sistema solar hay un centro llamado sol y hay unos elementos llamados planetas que giran alrededor en órbita de la misma manera el átomo tiene un centro llamado núcleo y tienen elementos que dan vuelta alrededor de ese núcleo que se van a llamar electrones y también por órbita hay otros autores que hacen comparaciones para convencer otros para divertir o sea sí, sí tiene muchas funciones pero eso es una analogía ahora en los textos pueden estamos uno como lector puede ubicar las analogías sí, sí en los textos hay una analogía ahora sin embargo en y no en San Marcos sino en la UNI en Callao en Villarreal etcétera hay un capítulo que se llama analogía en la cual te van a dar dos palabras te van a dar dos palabras por ejemplo te pueden dar la palabra estamos leucocito estamos y te lo van a poner lo voy a voy a corregir acá y te lo van a dar pues en mayúscula como pregunta le van a poner dos puntos cuerpo y después te van a poner cuatro puntos y después te van a poner alternativas cinco alternativas y también te van a poner pares de palabras por ejemplo te voy a utilizar dos o más por tiempo te podrían poner por ejemplo soldado patria y podrían poner por ejemplo piojo cabeza y otras más entonces ahora estos dos puntos que estoy viendo acá se lee es A y estos cuatro puntos se leen como si A fuera una palabra es una letra pero si fuera una palabra dos puntos B cuatro puntos entonces esto se lee A es AB como entonces como se lee acá el leucocito es a cuerpo como entonces tú tienes que coger un par que sea parecido entonces tú aquí relacionas el leucocito es lo que se conoce como glóbulo blanco el leucocito es el glóbulo blanco componente de la sangre y para qué sirve el glóbulo blanco para defender cuando entran gérmenes microorganismos yo puedo decir el leucocito defiende al cuerpo de una manera similar como el soldado defiende a la patria ahí la respuesta sería así un ejemplo preguntó chicos a ver vamos a ver quién me había preguntado Jonathan Rieder Cassiano Pariona ¿se entendió lo que es una analogía? Respondeme por favor a través del chat para continuar muchas gracias 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 Jonathan así muy bien excelente ahora espero que nos alcance el tiempo no más lo vamos a hablar ahora sí entonces decimos ah nos habíamos quedado acá en este texto ¿no? en este texto chicos que yo te mandé a leer estamos voy a encontrar una serie de elementos por ejemplo estamos voy a encontrar este elemento este elemento este elemento este elemento este elemento ¿sí? estos elementos fíjese lo que estoy yo repartando miren estos elementos si se me pasa uno me disculpan por acá ajá ¿cómo se llaman estos elementos que usted está viendo? que estoy repartando ¿cómo se llaman estos elementos que se está repartando? ¿cómo se llaman estos elementos que se está repartando? se les va a llamar signos de puntuación excelente excelente y esos elementos también intervienen para comprender un texto también intervienen para comprender un texto vamos hablando de los signos de puntuación en la comprensión lectora estamos hablando de los signos de puntuación en la comprensión lectora veamos hay que recordar cuáles son los signos de puntuación tenemos al punto a dos puntos puntos extensivos punticoma la coma asterisco apóstrofe las comillas sencillas las comillas dobles en su doble formato lo guión simple guión largo guión bajo estamos llamados subguión también diagonal llamado slash la diagonal e inversa los signos de exclamación los signos de interrogación los parentes y los corchetes hay que conocer los signos de puntuación ¿qué son los signos de puntuación? ¿para qué sirven? ¿son importantes? vamos a ver por ejemplo a ver por ejemplo ahora vamos a poner acá uno dos podemos poner el número para no perdernos ya cuatro cinco seis a ver seis ejemplitos el ejemplo uno y el ejemplo dos son igualitos si son iguales no hay ninguna diferencia hasta este momento está la palabra liberarlo está la palabra no y la palabra matarlo entonces vamos a ponerle el punto final al uno liberarlo acá y el punto final y el punto final bien y voy a poner una coma en la primera voy a poner una coma después de liberarlo y en la segunda después de no pregunto chicos pregunto chicos son las mismas palabras escúchame y están en el mismo orden son exactamente cuidadosamente escrupulosamente las mismas palabras liberarlos la palabra no y la matarlos y están escrupulosamente colocados en el mismo orden pero el mensaje es distinto el mensaje es distinto el mensaje es distinto pero profe ¿cómo es posible eso? si son las mismas palabras si están en el mismo orden ¿cómo el mensaje va a ser diametralmente opuesto? tú sabes que una coma indica una pequeñísima pausa liberarlos ahí la pequeñísima pausa y después pones no matarlos y en el segundo caso sin pausa liberarlos no y ahí recién la pausa y después matarlos entonces ¿cómo se debe leer? por ejemplo ¿cómo se debe leer? estamos en el ejemplo uno liberarlos liberarlos no matarlos y en el ejemplo dos liberarlos no matarlos entonces te pregunto ¿por qué el mensaje es opuesto? ¿por qué en el mensaje en el lunes que hay que liberarlos y no matarlos y en el mensaje dos no hay que liberarlos hay que matarlos por la coma y no solamente por la coma por la ubicación de la coma porque los dos tienen coma lo único que lo diferencia es la ubicación de la coma excelente almendra ¿sí? y lo mismo sucede en el ejemplo tres y cuatro y ahí el punto final y si yo dijera una coma acá y otra coma acá es diferente hay que decir dos puntos acá unas comillas acá y unas comillas ahí y es diferente y es diferente mensaje distinto y en el ejemplo cinco y seis a ver voy a poner el punto final una coma después de mujer fue por si no parece coma y otra coma acá a ver enunciado cinco y seis y enunciado se podría decir estamos que tiene un tinte machista ¿quién estaría evidenciando el machismo? cinco o seis cinco o seis ¿quién estaría un tinte machista? ¿quién estaría o cinco? y obviamente quien estaría estamos viviendo una situación feminista sería la cinco sería seis y sería cinco entonces los signos de puntuación son muy importantes para interpretar el texto ¿qué son los signos de puntuación? son marcas gráficas es decir solo se dan en escritura que no son números recuerden no son números no son letras pero van a aparecer en los textos escritos y van a ayudar a que haya una correcta lectura e interpretación es fundamental los signos de puntuación puede marcar las pausas puede decirte oye dale tal entonación te van a ayudar a organizar el discurso en otras palabras te van a facilitar la comprensión de texto y van a evitar por lo tanto también posibles ambigüedades nobles sentidos y hoy vamos a ver el principal signo de puntuación que es la coma la coma es el principal signo de puntuación a ver vamos a ver van a ver varios tipos de coma hay una coma que se va a denominar coma enumerativa la coma enumerativa lo voy a poner por acá estamos separa los elementos de una enumeración o serie esa es la primera regla separa los elementos de una enumeración y serie voy a poner los números uno dos tres cuatro cinco seis siete ocho y nueve ejemplos cinco tengo que comprar para el fin de semana que vas a comprar hay que enumerar dame una serie dame la serie de elementos que vas a comprar dame estamos enuméralos por favor entonces tengo que comprar para el fin de semana te digo uno dos tres cuatro cinco ahí estoy enumerando si antes del último elemento tú pones una conjunción ya no es necesaria la coma la coma enumerativa puedes poner otro tipo de coma pero no la coma enumerativa ahí están los elementos de una enumeración igual el ejemplo 2 era un estudiante enumerarlo ¿cómo era? inteligente, colaborador y de buen carácter no le gustan enumerarme ¿qué no le gustan? los mejillones, los calamares, ni los pulpos ¿qué es ese número? vino, cerveza o un refresco y así sucesivamente son enumeraciones separa los elementos de una enumeración eso es la coma enumerativa ahora cuando yo hablo de enumeraciones en la parte de abajo cuando yo hablo de enumeración la enumeración puede ser una enumeración completa o puede ser una enumeración incompleta repito van a haber dos tipos de enumeración la enumeración completa y la enumeración incompleta la enumeración completa y la enumeración incompleta la enumeración completa termina estamos antes de poner el último elemento tú pones la i o pones ni o pones o ¿sí? y ahí tú estás indicando que ya terminó la enumeración el ejemplo el ejemplo uno sería una de enumeración completa el ejemplo dos también sería una enumeración completa porque dice era un estudiante muy inteligente colaborador y ahí termina la enumeración y de buen carácter no le gustan los mejillones los calamones ni los pulpos también es una enumeración completa y la cuatro también es una enumeración completa en cambio la cinco acudió toda la familia abuelos padres hijos cuñados etcétera si tú al final al final pones etcétera o pones puntos suspensivos lo que estás diciendo es que la enumeración continúa entonces a esa enumeración se le va a llamar enumeración incompleta la número cinco sería una enumeración incompleta ¿sí? acudió toda la familia abuelos padres hijos cuñados etcétera significa que hay más elementos entonces esta es una enumeración incompleta y la seis estamos amueblando el salón hemos comprado enumera ¿qué ha comprado? el sofá la zafombra la lámpara y cuando te ponen puntos suspensivos indica que también es una enumeración incompleta e i y la número nueve se conocieron se enamoraron se casaron y también es una enumeración es una enumeración perdón completa porque aparece el i ¿sí? a ver ¿qué pasó con ellos? se enumeraron se conocieron se enamoraron se casaron y tuvieron tres hijos enumeración completa profe profe espérese un ratito por favor pero usted se ha salteado usted se ha salteado la número siete y la número ocho que vivo es ese profe se ha salteado la siete y la ocho todo en el valle transmite paz los pájaros el clima el silencio las vocales son cinco a e i o u cuando en la enumeración antes de colocar el último elemento yo pongo la i pongo el mi o pongo el o eso es una enumeración completa si es que estamos después de los elementos yo pongo el etc o los puntos suspensivos enumeración incompleta profe y que pasa si no aparece ninguno estamos de estas señales ninguna de estas señales es decir no aparece no aparece i ni o o no aparece etc o puntos suspensivos como ejemplo siete y ocho como por ejemplo estamos los enunciados siete y ocho y o y y y y y Pero, por lo tanto, tengo que ver, en ese caso, escúchame, por favor, dice, va a decir, entonces surge una observación. Si no aparece, estamos en las señales, se usa el contexto. ¿Se acuerdan? Si no aparece la palabra y, ni, o, para saber si es completa la numeración, o la palabra etcétera, o los puntos suspensivos, para saber si es incompleta, entonces dice una observación acá, use el contexto. Use el contexto. Por ejemplo, en la 7, por ejemplo, en la 7 dice, todo en el valle transmite paz, todo, mira, aquí está todo. Y después el número, pero dice, todo en el valle transmite paz. ¿Qué es lo que transmite paz? Uno, los pájaros, dos, el clima, tres, el silencio. Pero dice, todo en el valle, me pregunto, los pájaros, el clima, el silencio, serán los únicos elementos que hay en un valle. O sea, en un valle solo hay pájaros, clima y silencio. No hay árboles, no hay ríos, no hay mamíferos, no hay insectos, etcétera. O de manera lógica, coherente, sólida y sostenible, podemos decir que sí hay más elementos. Y, por lo tanto, por contexto, decimos que es una enumeración incompleta. EI. En cambio, en la 8, la vocal dice, son 5. 1, 2, 3, 4, 5. Aunque no haya esas marcas gráficas, esas señales, la I, la NILA, estamos, ni etcétera, puntos defensivos, sabemos que esto es una enumeración completa por el contexto. La 8 es completa. Entonces, la coma enumerativa separa los elementos de una enumeración, o sea, separa los elementos de una enumeración, o sea, las enumeraciones pueden ser completas o incompletas. Ahora, hay otra clasificación de las enumeraciones. Hay otra clasificación de las enumeraciones. La enumeración, escúchame, por favor, también se puede clasificar así, escúchame, por favor, las enumeraciones, también se pueden clasificar así, enumeración idéntica y enumeración asidéntica. En la enumeración asidéntica el orden sí importa. Voy a corregir. El orden sí importa. En la enumeración, repito, sí idéntica, el orden importa. Y en la enumeración asidéntica el orden no importa, lo pueden utilizar en otro orden. El orden no importa. Recuerde, la asidéntica, la enumeración es idéntica, el orden importa, es importante, no puedes cambiar de orden. Por ejemplo, a ver, vamos a ver, en el ejemplo 1, escúchame, por ejemplo, ejemplo 1. Ejemplo 1, ¿ya? Voy a estudiar en el ejemplo 1. Tengo que comprar para el fin de semana. A ver, enumeramos, ¿qué vamos a comprar? Patatas, ensalada, pan, leche y fruta. Si tú cambias el orden, a ver, tengo que comprar para el fin de semana pan, patatas, ensalada, leche y fruta. O decirlo así, tengo que comprar para el fin de semana fruta, leche, ensalada, pan y patatas. Pregunto, ¿alteren algo? ¿Importa que se dé en un solo orden y no pueda darte en otro orden? ¿Qué tipo de enumeración será? ¿Idéntica o asidéntica? ¿Qué dirían ustedes? ¿Enumeración idéntica o enumeración asidéntica? ¿Sí o asidéntica? Recuerde que en la idéntica el orden sí importa y en la idéntica el orden no importa. Claro, es una enumeración, la uno, es una enumeración asidéntica. Porque el orden no importa. Tú puedes saber, quiero que compres, estamos para el fin de semana, ensalada, leche, fruta, pan y patatas. Le puedo cambiar el orden y no importa. Y lo mismo sucede con la número 2. La número 2 también es una enumeración asidéntica. Era un estudiante muy inteligente y colaborador de buen carácter. Cambio, era un estudiante de buen carácter, colaborador y muy inteligente. Igualito sucede en la 3. Es una enumeración asidéntica, es una enumeración asidéntica en la 4, es una enumeración asidéntica en la 5. Porque aquí el orden no importa. Acudió toda la familia, abuelos, padres, hijos, cuñados, cambia el orden. Acudió toda la familia, hijos, padres, abuelos, cuñados, etc. Y la número 5 también es una enumeración pues asidéntica. Porque el orden no importa. Hemos comprado el sofá, las alfombras, la lámpara. Cambia, hemos comprado las alfombras, la lámpara, el sofá. Y lo mismo sucede en la número 7. Es asidéntica. Y lo mismo sucede en la 8. esa es idéntica. Las vocales son 5. Las vocales son 5. A, E, I, O, U. Las vocales son 5. U, O, I, E, A. Las vocales son 5. La I, la E, la O, la U y la A. El orden no importa. En cambio, en la 9, mira, mira, en cambio en la 9, hay que tener mucho cuidado porque esta enumeración sí es idéntica. Porque acá en la orden sí importa. Oye, a ver, cuéntame, ¿qué pasó? Se conocieron, se enamoraron, se casaron y tuvieron 3 hijos. Cuando la enumeración es idéntica, el orden importa. Si tú cambias el orden, pueden pasar dos cosas. que se altera lo que se quiso decir o la expresión se vuelve ilógica, incoherente. Por ejemplo, se conocieron, se enamoraron, se casaron y tuvieron 3 hijos. A ver, voy a decir, oye, ellos tuvieron 3 hijos, se enamoraron, se conocieron y se casaron. Tiene mucho sentido. Acá el orden sí importa. Entonces, hay que tener en cuenta esta teoría. Pregunto hasta acá. ¿Se entendió? ¿Alguna pregunta, chicos, sobre la coma enumerativa? ¿Se entendió? ¿Alguna situación sobre la coma enumerativa, que es un tipo de coma? ¿Alguna situación sobre la coma de intercalación? ¿Alguna situación sobre la coma de intercalación? chévere miren primero voy a explicar estamos la situación espacios y espacios a ver la coma de intercalación la coma de intercalación las personas, los seres humanos seres humanos voy a suponer que él es un muchacho y que comienza a hablarte bla 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 o sea, acá la raíz es una palabra bla hola coma y comienza a hablar bla 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 cuando alguien comienza un discurso podría suceder que detenga el discurso inicial, el que estaba hablando para poder introducir estamos alguna explicación algún comentario estamos que esté relacionado con lo que está hablando pero que es otro elemento para después continuar con su discurso original o sea, cuando alguien habla puede cortar el discurso que está enunciando para introducir una aclaración una explicación un comentario y después continuar ahora, pero cuando alguien escribe y quiere introducir un elemento aclaratorio usamos un inciso explicativo un comentario adicional podría utilizar por ejemplo este signo de puntuación los paréntesis podría utilizar también este signo de puntuación poner algo entre guiones en el texto pero también se podría utilizar dos comas una coma que indica ahí comienza la aclaración la explicación el floro y otra coma que indica que ahí termina y ahí entre comas se coloca a esta coma que introduce una aclaración una explicación se le va a llamar coma de intercalación llamada también coma de inciso se le va a llamar coma de intercalación que es lo mismo que igual decir que estamos coma de inciso coma de inciso coma de inciso los escaladores dice el texto los escaladores ahí estamos los escaladores los escaladores y en una coma dice que no estaban agotados ahora este elemento que estamos agotados y después viene otra coma ojo que aquí no es enumerativa la coma no es los escaladores uno que estaban agotados dos no es como enumerativa esta coma indica que este elemento lo voy a poner de otro color que este elemento que estaban agotados es un inciso es decir algo que se está intercalando en el discurso principal esto que estaban agotados para después continuar estamos con el discurso inicial los escaladores no pudieron alcanzar la culpa lo mismo sucede en el ejemplo dos en el ejemplo dos que al inicio estaban confiados es el inciso los escaladores que al inicio estaban confiados no pudieron alcanzar la cumbre José Martínez Ruiz oye él es Azorina ah claro claro para que todavía no sigas Azorina allá perteneció a la generación de la 98 eso de ahí es el inciso ese es lo que el elemento que se está intercalando se presentó a los dos en nuestra casa vaya barbía y es el elemento que se intercala a esa coma se llama coma de intercalación o llamada también coma de inciso ahora ¿cuál es la regla acá? la regla acá es que los incisos escúchame a ver por favor voy a ver por esta partecita acá acá y acá aquí la regla es que el inciso estamos el elemento que intercala puede eliminar y no afecta para nada no borro esto y tengo la idea que me estaban diciendo los escaladores no pudieron alcanzar la cumbre vuelvo a repetir borro estamos en el inciso los escaladores que al inicio estaban confiados no pudieron alcanzar la cumbre borro y no altera la regla es que no altera hoy los escaladores no pudieron alcanzar la cumbre estamos aquí podía borrar a Sorín José Martínez Ruiz perteneció a la generación de 98 y podía borrar vaya barbaridad Mario se presentó a la dos en nuestra casa sin haber llamado antes entonces la regla es que el elemento que se intercala el inciso estamos tú lo puedes eliminar y no altera el sentido original de la expresión y no altera el sentido original de la expresión espero que estamos claros hasta acá ahora yo analizo el contenido del elemento que se intercala del inciso y me doy cuenta que el contenido nos dice el por qué nos responde a esto por qué entonces ese contenido va a ser una explicación oye los escaladores ¿no? han agotado no pudieron alcanzar la cumbre te pregunto a ver lo principal los escaladores no pudieron alcanzar la cumbre ¿por qué? si el elemento que tú has intercalado nos da la respuesta entonces ese elemento de intercalación ese inciso es una explicación te pregunto acá ver acá los escaladores ¿no? que estaban agotados ¿no? los escaladores no pudieron alcanzar la cumbre ¿por qué? estaban agotados entonces esa es una explicación y a esa coma se le va a llamar coma de de intercalación o coma de inciso ¿sí? pero se le va a llamar a esas comas se le van a llamar comas explicativas ¿por qué es coma de intercalación o coma de inciso? porque interrumpe el discurso central para introducir estamos un elemento accesorio pero si el elemento que tú introduces nos da el por qué entonces ya no es cualquier información se le va a llamar explicación y la coma por lo tanto se va a llamar coma explicativa ahora fíjese estamos a ver voy a enumerar los ejemplos también para no perdernos uno dos tres y cuatro fíjese en el ejemplo dos fíjese en el ejemplo dos los escaladores que al inicio estaban confiados no pudieron alcanzar la cumbre los escaladores no que al inicio estaban confiados no pudieron alcanzar la cumbre ahora te pregunto ¿por qué los escaladores no pudieron alcanzar la cumbre? estoy en el ejemplo dos ¿por qué los escaladores no pudieron alcanzar la cumbre? pregunto la respuesta sería porque al inicio estaban confiados no alcanzaron no lo pudieron alcanzar la cumbre porque al inicio estaban confiados en el caso dos en el ejemplo dos en el enunciado dos lo que se intercala no responde al por qué no responde al por qué por lo tanto estamos eso ya no puede ser explicación sino es una cuestión de menos importancia acceso muy tangencial que no tiene relación con la información central por lo tanto eso se va a llamar incidente y la coma que usted está viendo acá ya no va a ser coma incidental sino se le van a llamar comas incidentales ¿por qué? porque está encerrando al incidente como explicativa ¿por qué? porque encierra la explicación en el ejemplo tres José Martínez Ruiz Azorín aquí lo que se va a dar es una igualdad José Martínez Ruiz y su sobrenombre Azorín perteneció a la generación del 98 el elemento que indica una equivalencia una igualdad se le va a llamar aposición aposición y la coma que usted está viendo ahí esas comas que encierran esta aposición se van a llamar comas apositivas en la coma apositiva en la coma apositiva tú puedes eliminar cualquiera de los dos y no altera el sentido José Martínez Ruiz perteneció a la generación del 98 ahora eliminó José Martínez Ruiz Azorín perteneció a la generación del 98 pero eso no puede hacer yo en uno y en dos yo solamente puedo eliminar por ejemplo que estaban agotados los escaladores no pudieron alcanzar la cumbre pero si yo borro por ejemplo los escaladores no pudieron alcanzar la cumbre ¿cómo quedaría la expresión? que estaban agotados no pudieron alcanzar la cumbre no tiene sentido si yo borro si yo borro ese elemento perdón ahora que al inicio estaba confiado que estaban confiado no pudieron no tiene sentido por lo tanto por lo tanto por lo tanto en el ejemplo uno es una explicación porque nos dice el por qué los escaladores y este es el por qué que estaban agotados no pudieron alcanzar la cumbre en el ejemplo dos es un incidente porque no tiene mayor relevancia los escaladores algo no algo incidental que al inicio estaban confiados no pudieron alcanzar la cumbre no responde el por qué en el tercer caso indica un por qué por ejemplo si yo te digo a ti a ver vamos a ver cómo le llaman a Ozuna 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 es no estoy escribiendo bien porque no solamente la escuchó de palabras no sé si también el nombre de ese cantante Ozuna así es con S con Z con H intermedia cómo es no 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 sé no conozco desconozco mayormente como dice por eso ahora cómo lo cómo se le conoce a él tiene algún sobrenombre algo el negrito de ojos claros no sí el negrito de ojos claros entonces Ozuna el negrito de ojos claros viajará a Arequipa la ciudad blanca el negrito de ojos azules de ojos claros azules estamos esto es una aposición y la ciudad blanca es otra aposición yo podría decir Ozuna viajará a Arequipa o podría decir el negrito de ojos claros viajará a Arequipa o podría decir Ozuna viajará a la ciudad blanca Ozuna viajará estamos a Arequipa o sea o el negrito de ojos claros viajará a la ciudad blanca o sea pueden cambiarse la más viral que es eso no entiendo a ver entonces chicos hasta acá estoy entendiendo estoy explicando cuando hay una equivalencia cuando hay una equivalencia total entonces eso es aposición a ver Miguel Grau ¿cómo lo conocen a Miguel Grau? ¿cómo lo conocen a Miguel Grau? el caballero de los mares estoy diciendo Miguel Grau coma el caballero de los mares coma nació en Piedra y en el ejemplo cuatro en el ejemplo cuatro escúchame por favor en el ejemplo cuatro lo que se está introduciendo este es un comentario no es una explicación no es un incidente no es una posición es un comentario que no pertenece al texto es un comentario del autor fuera del texto comentario extra textual entonces los comentarios extra textuales extra duracionales también van entre comas y se le va a llamar comas pues de comentario así de simple en otra palabra el inciso el elemento que se intercala es una explicación coma explicativa si es un incidente coma incidental si es una posición coma positiva si es un comentario coma de comentario ojalá que se hayan entendido los cuatro tipos de coma paso a la siguiente se le va a llamar coma hiperbático pregunto chicos en primer lugar saben lo que es el hiperbato de repente en literatura ya el profe les ha enseñado que es el hiperbato ¿qué entienden ustedes por el hiperbato? ¿qué es el hiperbato? no la exageración es el hipérbole Jonathan yo estoy preguntando por el hiperbato desorden correcto correcto desorden alteración del orden sí, sí eso es se pone un chalequito porque está haciendo frío correcto es el desorden es la alteración del orden correcto exageración no sí, es el desorden entonces el hiperbato voy a poner por acá el hiperbato es la alteración del orden gramatical del orden lógico gramatical por lo tanto la coma hiperbática señala estamos señala el hiperbato señala que ha habido un hiperbato no se vaya usted a olvidar a ver vamos a enumerar acá ejemplos uno dos tres y cuatro quiero que se fijen en el ejemplo tres el apuesto alumno de la academia pitágoras compra una rosa roja para su enamorada en el lugar que siempre lo hace pregunto ¿cuál es? señáleme el verbo o los verbos que hay en este ejemplo señáleme el verbo o los verbos que hay en este ejemplo ¿cuáles serían? correcto correcto compra y hace compra y hace si compra y hace 602 y antes del verbo aparecen 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 por ejemplo el que quien quien donde cuando como cuyo el cual o cualquier variante o cualquier variante de estos entonces ese verbo va a ser un verbo subordinado ¿no? va a ser un verbo subordinado miren 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 por ejemplo si yo digo María estamos cuya estamos cuya cuya cama estamos es pequeña estudia mucho en su habitación estamos donde pasó su niñez entonces si usted analiza tengo el verbo es tengo el verbo estudia tengo el verbo pasó son tres verbos María cuya cama es pequeña estudia mucho en su habitación donde pasó su niñez son tres verbos el verbo es estudia y pasó pero como yo me doy cuenta es y aparece el cuya donde y entonces este verbo es es un verbo subordinado no es el principal este verbo pasó será un verbo subordinado en cambio estudia se le va a llamar verbo central o principal verbo central o principal entonces aplique eso ya atrás aplique eso atrás en lugar que siempre el que ahí está el que el que entonces compra va a ser el verbo central entonces usted va a ubicar al verbo central no a los subordinados y le va a preguntar no a quién se pregunta a quién para hallar el sujeto quién esto va a preguntar entonces ¿quién compra una rosa roja para señalar quién compra y la respuesta va a ser el apuesto alumno de la cadena todo esto todo esto es lo que se conoce como el sujeto de la oración este es el sujeto el apuesto alumno de la cadena todo este es el sujeto y todo lo que queda incluido el verbo todo lo que queda incluido el verbo va a ser el predicado entonces en el ejemplo 3 primero está el sujeto y luego está el predicado en el sujeto estamos quién compra específicamente no es apuesto no es academia es alumno entonces alumno va a ser lo que se conoce como el núcleo del sujeto apuesto se conoce como modificador directo él es otro modificador directo como acá hay un enlace de la academia pitágoras va a ser modificador indirecto porque está en el enlace de hemos hecho el análisis en todo el sujeto predicado el verbo central siempre es el núcleo del predicado una rosa roja que es lo que compra directamente la rosa roja es comprada por lo tanto se le va a llamar objeto directo para quién lo hace quién se va a beneficiar perjudicar la enamorada entonces la enamorada para su enamorada sería el objeto indirecto dónde lo hace dónde lo hace cuándo lo hace en el lugar que siempre lo hace todo eso todo eso es circunstancia del lugar entonces si usted se da cuenta está el sujeto y está el predicado mira arriba lo voy a poner primero está el sujeto y luego está el predicado y en el predicado primero está el núcleo del predicado después está el objeto directo luego está el objeto indirecto y al final está el circunstancial y al final está el circunstancial entonces la regla es que primero va el sujeto y luego va el predicado ¿está en orden? sí en el ejemplo 3 primero está el sujeto y luego está el predicado y en el predicado primero se pone el núcleo del predicado y después el objeto directo indirecto y circunstancial por eso es que en el 3 no hay ninguna coma todo está perfecto el apuesto alumno de la academia de Pitágoras compra una rosa roja para se enamorar en el lugar que siempre lo hace sin ninguna coma porque todo está en orden ahora ¿qué pasaría ¿qué pasaría si tú por ejemplo el circunstancial que debe ir al final el circunstancial que debe ir al final este es el circunstancial en el lugar que siempre lo hace circunstancial del lugar en este caso tú lo quieres poner al comienzo lo cambias de lugar o lo quieres poner al medio le cambias de lugar entonces en ese caso se está dando el hiperbatón porque estás alterando el orden gramatical entonces debes colocar debes colocar pues la coma que te indique que ha habido esa alteración esa coma se le va a llamar pues coma hiperbática la coma hiperbática es la coma que señala que en un determinado lugar de la oración ha habido una alteración pregunto hasta acá alguna situación de la coma hiperbática la coma hiperbática señala el hiperbatón es decir la alteración del orden todo bien chévere va acá ahora por eso es que en la número 4 pero en la número 1 voy al ejemplo 1 dice en aquellos tensos días de finales de curso me pasaba la noche preparando examen el verbo es pasaba este es el verbo no hay otro verbo preparando no es verbo gerundio tengo no quien estamos quien pasaba la noche yo yo me pasaba yo el sujeto es tácito sujeto tácito yo me pasaba la noche preparando examen cuando en aquellos tensos días de finales de curso cuando cuando en aquellos entonces esto de acá se conoce como circunstancial de tiempo y eso debió estar al final yo me pasaba la noche preparando exámenes y circunstancias del tiempo ¿no? en aquellos tensos pero se alteró el orden por eso es que se pone esta coma indica que había una alteración del orden esa es la coma hiperbática la coma hiperbática la que indica que había una alteración profe y en el ejemplo 2 a ver con este ruido no puedo dormir yo no puedo dormir yo sujeto tácito si no puede dormir yo yo no puedo dormir oye con este ruido este circunstancial debió estar al final eso debió estar no puedo dormir con este ruido pero se cambió de orden profe ¿por qué no se le pone la coma? porque la regla es si el elemento que yo altero que yo cambio de lugar tiene 1 2 máximo 3 4 ya no máximo 3 solamente tiene 3 palabras 2 palabras 1 palabra no es obligatorio ponerle la coma si quieres pudiste haber escrito así con la coma acá con este ruido no puedo dormir o la otra opción hubiera sido así con este ruido no puedo dormir cuando el circunstancial tiene 1 2 máximo 3 entonces no es obligatorio la coma hipervática en los demás casos sí siguiente viene la famosa coma elíptica voy a borrar la famosa coma elíptica la coma elíptica la coma elíptica es la coma que suprime verbos es la coma que estamos se coloca se coloca donde se ha suprimido verbos por ejemplo María baila salsa Juana baila rock Pierina baila merengue profe mucha palabra baila vamos a suprimir y qué debería decir María baila salsa Juana roja Pierina merengue aquí termina la versión punto donde se asumió el verbo debo ponerle la coma María baila salsa Juana roja merengue es como ahí se supone un verbo se le debe poner una coma esa es la coma elíptica por ejemplo su hijo mayor es rubio aquí hay un verbo es el pequeño moreno es debió estar acá coma elíptica ejemplo ejemplo dos los que no tengan invitación por aquella puerta vayan por aquel debió haber un verbo que se ha suprimido por aquella puerta en el ejemplo tres nueve por tres es veintisiete veintisiete ah se suprimió aquel verbo nueve por tres veintisiete cuatro yo nací en Asturias mi mujer nació en Galicia mi mujer en Galicia se suprimió cinco hoy espero escribir diez páginas mañana espero escribir esta forma verbal se suprimió acá mañana espero escribir veinte o más la coma elíptica se coloca donde se ha suprimido verbo hasta aquí creo que está claro hay otra coma más que se llama la coma vocativa ¿qué es el vocativo? el vocativo es el elemento a quien nos dirigimos alumnos alumnos sí profe alumnos sí ayer estamos Luis estamos eh tuvo un accidente alumnos aquí les estoy hablando aquí no estoy dirigiendo a los alumnos entonces estamos el vocativo es el elemento a quien nos dirigimos y debe separarse con una coma la coma vocativa señala estamos o separa mejor vamos a separar borrador separa el vocativo de elaboración estoy estoy preocupada doctor le está hablando el doctor estoy preocupada doctor lleva varios días a quien le habla al doctor a él se dirige es por esto que le digo amigos que me siento muy gratificado a quien les habla a los amigos hoy nos toca examen proje sí sí pero a quien le habla al proje sultán acá está tu patito con tu comida a quien le hablas a tu mascota sultán y ahí está la coma que debe estar ahí está es importante las otras comas no son tan importantes por si acaso hay ciertos conectores que deben ir entre comas por lo tanto es un conector que va entre comas por lo tanto los que no tengan limitación no podrán entrar al recinto no obstante va entre comas podrán seguir el acto a través de las pantallas instaladas naturalmente esos conectores deben ir entre comas estas palabras son sinónimos es decir este es un conector que va entre comas significa lo mismo en cambio va entre comas espero que se esté captando bien chicos alguna pregunta alguna duda todo claro hasta acá si ya estás dominando estamos conectores ya estás dominando conectores ya estás dominando conectores todo claro chicos chévere chévere bien bien chicos si todo está claro les voy a proponer un texto con preguntas normales tipo examen de admisión donde hay signo de puntuación van a haber comas trate de reflexionar trate de leerlo haciendo las pausas las entonaciones y vas a ver que te va a ayudar un montón chicos entren a dar examen chicos entren a dar examen por favor estamos y que Dios siempre los bendiga voy a despedirme no de la clase no es que hay examen pues chicos son 12 y 55 ya la otra semana vamos a hacer el punto y coma vamos a hacer los puntos suspensivos los dos puntos me centro bastante en la coma porque es el signo más importante me estoy prendiendo la cámara porque me voy a despedir no de la clase sino para la grabación chicos nos vemos cuídense y que Dios siempre los bendiga esa es que dios que dios que dios nos vemos hasta pues y que dios el punto me que dios nos vemos en la coma y que dios en la coma Gracias.